Cielo nublado, calles en piedra, casas coloniales y personas vistiendo el peculiar producto artesanal, la ruana. Todos ellos se encuentran bajo el cobijo de amplias montañas bañadas en sus frescos verdes, que distinguen al municipio de Monguí, ubicado en la provincia de Sugamuxi, en el departamento de Boyacá. Uno de los atractivos de Monguí es su producción de balones, que no solo ha sido importante para el crecimiento económico del municipio, sino también para todo el país. La industria del balón a Monguí llega en el año 1934, gracias al señor Froilán Ladino. Regresó a Monguí y se dio a la tarea de curtir el cuero. Él empezó a mejorar la productividad porque el volumen de ventas ya se estaba dando a nivel nacional. Sin embargo, el valor del fruto de sus tierras ricas en distintos cultivos no se pierde. Muchos de los campesinos siguen viviendo de ello. El páramo dioseta es otra de las razones por las cuales Monguí es un pilar para Colombia y pulmón de agua del país, gracias a que contiene una de las reservas más amplias y bien cuidados de este recurso alrededor del mundo. Digamos que el páramo en sí es importante para toda la comunidad, porque toda la comunidad de Monguí vive del páramo. Ya sea produciendo comida allá, teniendo su ganado y, a la igual manera, alimentándose de su agua. Esta belleza natural también tiene un pasado un tanto ancestral y mágico debido a que fue de tierra indígena. Hay quienes dicen que es Bachue y Bochica que están cuidando este territorio. Dos personas que nacieron dentro de los mitos indígenas. Se dice que ellos usaban estos símbolos, estos animales, para guiarse en sus caminos. Pues muchos de estos caminos iban hacia los llanos orientales. Entonces se dice que ellos en medio de sus caminos hacían estas marcas para no extraviarse en el regreso a su casa. Además de ello, Monguí suele ser visitado por gran variedad de turistas, quienes se refugian entre los habitantes que se divierten en la simplicidad de una tarde tranquila. Una visita al puente real de Calicanto, Jugarrana, Parqués, asistir a misa o toparse con algún vecino a conversar, acompañados de un vaso de chicha o una cerveza fría en el recóndito Tesoro de Boyacá. Gracias. Gracias.